¡Hola! Bienvenidos a Notichicos y estamos aquí, como todos los sábados, con las noticias para nosotros. ¡Hola, hola! Tenemos noticias muy, pero muy importantísimas y divertidísimas que te van a encantar. Sí, nos divertimos y aprendimos mucho. Espero que ustedes también. ¡Tiéntense cómodos y a gozar con Notichicos! ¡Vamos con nuestros titulares! Vamos a bailar jazz en la Academia Belki Sandoval. Descubrimos que en la Biblioteca Infantil y Juvenil ahora prestan los libros para llevar a casa. La TecnoChicos tiene una aplicación para aprender más. Prepararemos una ensalada de frutas con nuestra chef Nicole. Vamos a compartir con las aves entrenadas del zoológico. Seguimos celebrando el Día Nacional de los Derechos de los Niños. Sabremos por qué se celebra el Día Internacional de la Niña. Vamos a la práctica de Karate del Club Naco. Conocemos a la tenista Naya. Todo esto en un momento aquí en Notichicos. Y ahora, Lola, eso te va a encantar. ¿Qué? ¿Qué es? Dímelo. Vamos a bailar jazz con unas chicas muy talentosas. ¡Súper! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! Los primeros que estiramos, practicamos un poco y después vamos con lo que es el baile. y vamos montando más piezas o cada una tiene una idea y uno lo entra en el baile y la profe de verdad monta chilísimo y me encantan los pasos que ella hace. Y siempre es bueno estar con un profesor nuevo porque de cada profesor tú aprendes algo. Bueno, yo elegí el jazz porque me gusta mucho la música que tiene que ver con el hip hop y todo ese tipo de movimientos y en realidad desde muy pequeña me ha gustado bailar. Practico también ballet pero más bien es por la base para poder ser una bailarina ya profesional. Bueno, yo practico jazz de hace tres años y medio. Mi primera función fue mi princesa favorita. De verdad, esa función es todo muy chula. La pueden buscar en internet si quieren ver Kiss Sandoval y ahí les va a aparecer la función cuando yo bailo. De verdad, es súper chulo porque de verdad al principio yo tenía mucha vergüenza pero ya cuando el público aplaudía yo me sentía como que si ese era mi hogar. Yo me sentía que ahí era que yo vivía, que es lo que me tocaba hacer era bailar. Lola, ¿me acompañas a la biblioteca? ¡Ay, sí! ¡Yo quiero ir! ¡Quiero libros sobre Nueva York que tengan muchas fotos! ¡Genial! Vamos a la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana donde hay muchísimos libros. ¡Excelente! Pero es que ya es tarde. Tenemos poco tiempo para leer antes de regresar a casa. No te preocupes. Ahora la biblioteca te presta los libros para llevártelos a casa. ¡Sí! ¡Sí! Buenas tardes, yo quiero un carnet de la biblioteca, por favor. Sí, buenas tardes. Cuando, como es un niño, cuando son menores de edad necesitan un responsable. Como él es menor, usted tiene que entregarme la cédula para yo crearle un usuario a usted y luego el del niño. Ok, aquí tienes. Tenga. Ya le he creado el usuario, ahora nos dirigimos a aquel lugar para tomarle la foto al niño y así entregarle el carnet. ¡Sí! 7 por 6 es igual a 42 más 15. Lola, ¿quieres que te ayude? Bueno, es que debo hacerlo solita para aprender. Está bien buscar ayuda, así también puedes aprender. Sí, necesito ayuda. Pues puedes contar conmigo y con la TecnoChica. Hoy nací una aplicación para saber mucho más. Hola a todos, yo soy la TecnoChica y les doy la bienvenida a nuestra sección de tecnología. Hoy les tengo una página web y también aplicación muy interesantes y útiles para aprender. Se llama Khan Academy. Khan Academy es una organización que busca llevar educación de excelente calidad para todo el mundo de forma gratuita a través de la web. Con Khan Academy puedes practicar ejercicios y ver videos instructivos en temas como matemáticas, geometría, biología, economía, historia, historia del arte y hasta computadoras. Cada tema tiene ejercicios con diferentes niveles de dificultad dependiendo del curso en que estés. Los ejercicios incluyen cálculos, dibujos, pistas, videos explicativos y preguntas que te van guiando en el proceso de aprender. Puedes practicar los ejercicios en la página web o en la aplicación que te puedes descargar en el teléfono, celular o tableta. Puedes crear tu perfil con ayuda de tus padres para que practiques siempre con él y así puedes ver cómo vas mejorando. Con estos ejercicios puedes mejorar y reforzar lo que aprendes en la escuela. Si lo que te interesa es ayuda con tus tareas, reforzar algo que no entendiste bien o simplemente ir más allá del tema que estás trabajando en la escuela, Khan Academy es la opción para ti. Esto es todo por hoy en Tecnología, gracias por vernos y quedamos en línea. En nuestra sección libre hoy vamos con la última receta de la serie. Mmm, sí, tengo hambre. Mejor vamos corriendo antes de que tu barriga grite otra vez. Hoy vamos a cocinar una ensalada de frutas. Hola, estamos en el Instituto Culinario con la Chef Nicole que nos va a decir una receta para la merienda. Muchas gracias Sofi por invitarme. Hoy vamos a hacer una rica ensalada de frutas. ¿Te parece? Sí. Empecemos. Bien, Sofi, aquí tienes tu bol, aquí está el mío, aquí tienes tu cuchara, aquí tengo yo la mía. Vamos a empezar primero con el guineo. Coloca la cantidad de guineo que quieras. ¿Te gusta el guineo? Qué bueno. Bien, ahora yo, quédate con tu cuchara que la vas a usar para todas las frutas. ¿Qué te parece si ahora le agregamos la piña y las uvas? Bueno. ¿Te está gustando como se está viendo? Nos toca agregarle ahora el melón. Excelente. Yo también tomo mis meloncitos. Y por último, manzana. Acuérdate de no tomarla con el agua. Ahora con tu cuchara, mezcla bien todas tus frutas. Abajo, arriba, mira, súbelas así. Muy bien. Y deja tu cuchara a un lado. Y vamos a colocarle un poquito de coco arriba. Un poquito así. Parece nieve. Ahí va adelante nuestro plato. Lola, ahora vamos de regreso al zoológico. ¿Otra vez de cumpleaños? Pero esta vez me traes pastel. No, ahora veremos un maravilloso show de aves. Oh, pero yo también soy una ave. Y soy buenísima haciendo shows. Mira. Lola, eres todo un show. Estamos en el zoológico para ver el show de aves. Acompáñenme. Hola, estamos con Luis Freites que nos va a hablar un poco sobre las aves del show del zoológico. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola. Muy bien, Sophie. ¿Y tú? ¿Cuáles son las aves que tienen? Tenemos 15 ejemplares aquí en el área del show. Tenemos 3 gavilanes de la hispaniola, como este animal que yo tengo aquí en el guante ahora mismo. Este es una ave endémica, que quiere decir que vive solo aquí en la isla de Santo Domingo. Y está críticamente amenazada. Eso es porque quedan apenas unos 300 y tantos animales en estado salvaje. Y está considerado el animal más próximo a desaparecer en el área de las antillas. ¿Y qué necesitan de comida para las aves? Ok, entre ese grupo de aves que tenemos, hay algunas que se alimentan de frutas, semillas y vegetales. A esas le damos una ración de frutas, semillas y vegetales diariamente, dos veces al día. Y tenemos otras que son carnívoras como esta, que se alimentan de ratones, ratas y pollitos. ¿Y qué hacen acá para cuidar las aves del zoológico? Ok, lo más importante que hacemos aquí en la presentación, en el show, es llevar un mensaje educativo a las personas que vienen a presenciar la exhibición, la presentación, de manera que la gente vaya con un conocimiento de por qué son importantes estos animales, porque es necesario preservarlos y conservarlos, y de qué manera podemos nosotros ayudar para preservar las poblaciones que existen y que también crezcan. En lugar de que crezcan, que es la tendencia natural de todas las poblaciones últimamente, debido a la deforestación y a los cambios de su ambiente natural, entonces nosotros llevamos ese mensaje para que la gente vea qué está pasando con la naturaleza y cómo nosotros podemos preservarla. ¿Y qué podemos hacer para ayudar a las aves que están en peligro? Muy buena pregunta, Sofi. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es reconocerlas para saber, porque lo que no se conoce tú no lo puedes proteger. Tenemos primero que reconocer y saber que son animales importantes, que son de nuestra fauna, por lo menos el animal que está más próximo en peligro crítico es este animal que tengo aquí, que es el gavilán de la hispaniola, y lo que podemos hacer es evitar la pérdida del hábitat, que es la causa principal por la cual la población de estos animales está decreciendo. Segundo, podemos apagar bombillos en la casa para evitar consumir más combustible, que generan gases de efecto invernadero y que también generan muchísimos otros tipos de problemas, de contaminación y de polución. Podemos dejar de chatear un poquito y mantener la batería de los celulares, desechar apropiadamente la basura, los desechos, reciclar sobre todo para que no haya que cortar más árboles para hacer madera, cuando podemos reciclar el periódico, las servilletas, los papeles de las oficinas y todo ese tipo de cosas. Muchas gracias Luis por la entrevista, ahora vamos a ver el show de aves. Gracias a ti, Sofi. En la escena al niño, el niño es una cotorra de frente azul, son animales sociales, viven en grandes grupos, igual que nuestras cotorras de pericos, se alimentan de frutas, semillas y vegetales, proceden del flujo de Brasil, Paraguay y el norte de Argentina, que implica es un guacamayo azul, se alimenta también de frutas, semillas y vegetales y también viven en grandes grupos. Ponen también entre 3 y 5 huevos en un tronco hueco, en una hoqueda de un árbol o en una cueva, puede ser también. Y ella está mostrando precisamente la capacidad de vuelo, que es la actividad más interesante de las aves voladoras. Esto es un buitre, aquí a los buitres le llaman Aura, Maura o Laura, dependiendo de la zona de la isla, ¿verdad?, del país. Y este se llama Bobby, Bobby, fíjense que no tiene plumas en la cabeza, tiene la cabeza completamente descubierta, y esto es para facilitar la higiene. Y como se alimentan de animales muertos, cuando meten la cabeza dentro de los animales muertos, si no se les ensucia la corona de plumas. ¿Ok? Tienen un excelente sentido del olfato, pueden oler un animal muerto a 6 o 7 kilómetros de distancia, de manera que cuando un buitre detecta que hay comida en un sitio, así mismo van llegando 10, 20, 100, 500, 1000, 2000 buitres, en cuestión de 2 o 3 horas, pueden disponer de un caballo o una vaca muerta que encuentren. Bien, miren que lindo es Pablo, Pablo tiene dos ojos inmensamente grandes, son animales nocturnos, que hacen su actividad durante las noches. Pablo tiene estos ojos tan grandes para poder captar más luz y ver mejor a sus presas. Se alimenta básicamente de ratas y ratones, también puede comer sapos y ranas, muciélagos, culebras, aves más pequeñas, lagartos y también insectos. Tienen un excelente sentido del oído y pueden oír unas ratas moviéndose en lo oscuro de la noche a 60 o 70 metros de distancia. Esto es el pulmón de aquí, donde están las aulas al cruzar la calle. También los oídos están ubicados a diferentes alturas, de manera que cuando escuchan, saben exactamente dónde está la presa, aunque no lo hayan visto. Tenemos ahora rayos, Rayo es un macho de Guaraguao. Los Guaraguao proceden de Canadá y Norteamérica. Se alimentan de ratas y ratones. Como les dijimos en el capítulo anterior, estamos celebrando los derechos de los niños. Para nosotros es toda una gran fiesta, porque los niños y niñas son lo que más queremos en Notichicos. Por eso hoy vamos con la segunda parte de este tema. La semana pasada les contamos algunos derechos. Y ahora vamos a explicarles los derechos faltantes. Presten atención, este es un tema muy importantísimo. Seguimos dando a conocer cuáles son nuestros derechos como niños y niñas en República Dominicana. Los niños y niñas tenemos derecho a ejercer la participación ciudadana. También a opinar sobre lo que nos afecta en nuestro país y comunidad. Lo que opinamos debe ser escuchado y tenido en cuenta. Los niños y niñas tenemos derecho a estar protegidos contra la explotación económica. Eso quiere decir que no pueden usarnos para obtener dinero y que no podemos hacer trabajos peligrosos o que afecten nuestra educación y sano desarrollo. Los niños y niñas que tienen algún problema físico o mental tienen el derecho a recibir ayuda especializada y a participar dignamente en la sociedad. Todos los niños y niñas debemos ser protegidos contra todas las formas de maltrato, abuso y explotación. Las niñas tenemos el derecho a no ser excluidas ni discriminadas. Al igual que los niños, debemos ser tomadas en cuenta para participar de todas las decisiones que tienen que ver con nuestras vidas. Para saber más, visita esta página. Estos son tus derechos. Recuerda los días que se cumplan siempre. Lola, ¿sabes que otra celebración importante tenemos esta semana? ¿El día de las cotorras? No. ¿El día de los cacahuates? Lola, no existe un día de cacahuates. ¿El día de los tostones con cachú? El día de la niña, el 11 de octubre. ¡Ah! ¡Felicidades, Sofía! ¡Y felicidades a todas las notichicas! Cuando sea grande, quiero ser doctora, porque quiero curar a todas las personas. Cuando grande, me gustaría ser cantante, porque me gusta la música. De grande, me encantaría ser inventora, porque desde chiquita me encantó inventar cosas. ¿Por qué celebrar un Día Mundial de la Niña? El 11 de octubre se celebra el Día Internacional de la Niña por iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas. Esto se hace para promover la igualdad de género. ¿Y qué es la igualdad de género? Es que existan las mismas ventajas, oportunidades y condiciones para las personas de género femenino, como las que existen para las personas de género masculino. Y es que en muchos países del mundo, las niñas no tienen las mismas oportunidades y condiciones que los niños. Por ejemplo, no pueden estudiar, no pueden recrearse, no pueden practicar algunos deportes o no escuchan sus opiniones. Por esas razones, es que se celebra un Día Especial para que todo el mundo se entere de esos problemas que tienen algunas niñas y se busquen soluciones para acabar con la desigualdad. Ahora que ya lo sabemos, es momento de celebrar el Día Internacional de la Niña diciendo ¡Las niñas tenemos el poder! ¡Las niñas tenemos el poder! ¡Las chicas tenemos el poder! ¡Las niñas tenemos el poder! ¡Las niñas tenemos el poder! ¡Las niñas tenemos el poder! ¡Llegamos a nuestra sección de deportes! ¡Así que todos estirar! ¡Hoy vamos a conocer a una chica que nos va a enseñar sus habilidades para el tenis! ¡Sí! ¡Tenis de campo! ¡Por eso nos vamos a la bocha! ¡Ahí nos espera la tenista Naya! ¡Hola! Me llamo Naya. Tengo 8 años. Hoy vine para mi clase de tenis. Acompáñenme. ¡Es de tiempo, primer día! ¡Varte不要! Director de Tenis Porque yo tengo compadre Yo yo desde los 4 años si me pueden co düşün ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Viste, Sofie? ¿Cuánto he mejorado mi karate? Esta vez no me voy a desplumar como en Taekwondo. ¡Uf! ¡Qué bueno! Me preocupé mucho. ¡Ya no hay de qué preocuparse! ¡Podemos ir donde los niños karatekas! ¡Muy bien! ¡Vamos al Club Naco donde los chicos karatekas! ¡Adiós! ¡Adiós! me gusta el karate porque se puede compartir con amigos, la profesora es chula, la profesora es chula y todo eso. Te ayuda a controlar la ira y a no ser agresivo a otra persona. El combate es una pelea. La carta es una muestra del combate pero sin... sin oponentes. El combate es una pelea. Después de este sigue el marrón uno porque son tres niveles, marrón tres, marrón uno. Y después sigue el tanque, el negro. Yo empiezo a seguir el karate para llegar a un mundial y ganar. Música Música Es todo por hoy en Notichicos. Recuerden que somos el noticiero para chicos y chicas que sale los sábados a las 9 de la mañana por Super Canal 33. Queremos saber qué tal les parece Notichicos. Dile a tus papás que se suscriban a nuestras redes sociales y que nos escriban tu opinión. Así es. Arroba Notichicos RD en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Esperamos tus opiniones. También nos gustaría que te atrevas a ser el reportero invitado. Escríbenos qué noticia quieres presentar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Un beso a todos. Nos vemos la próxima semana. Bye bye. Bye bye. Bye bye.